¿Qué es la ley de extinción de dominio? ¿Qué es la ley de extinción de dominio? ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Podría ser lo mismo en muchos casos donde se anunció públicamente o se dejó la percepción pública de que había habido enriquecimiento, pero que penalmente ya no puede proceder porque son delitos que ya prescribieron, pero que la ley de extinción de dominio puede perfectamente llegar. Y ojalá que se pueda tomar una conducta de esa donde comencemos a ver que la ley de extinción de dominio surta efecto no para incautar sin menosprecio, no para incautar 50 mil dólares, sino para ir a esos patrimonios que han sido adquiridos de manera ilegal o a costa del narcotráfico o a costa de las arcas del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!